En su palabra que dejes que tu luz brille, Mateo 5, 14, hermano, hermano, la gente va a venir, hermanos, y por el mismo testimonio de usted, y mi testimonio de la gente se va a convertir, porque saben que hay alguien que está en nosotros, y es el Señor Jesucristo, desde cuando las tinieblas cambian a las tinieblas, somos luz, hermano, hermano, que se convierta en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. No, hermano, pero es que son muy duros, no, tráigalos, cuando el Señor empiece a tratar con ellos, uno va a adoctrinarles, y es el Espíritu Santo quien va a trabajar con la gente, no somos nosotros, pero es nuestro deber, tanto de nuestro hermano, de nuestra hermana, ministrales, predicarles a Jesús. En una ocasión yo andaba predicando ya por el Durango, me dijeron, hermano, aquí esta gente es muy religiosa, no le va a tirar a que de la Virgen, no, 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 porque yo vengo a predicar de Cristo, hermano, diciendo, no es Cristo que se va a encargar. Y miramos lo que el Señor hizo en esa ocasión, hermano, hubo liberación, hubo sanidades interiores, pero todo es el Señor Jesucristo, hermano, a Él, sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Una vez más te pregunto, ¿desde cuándo las tinieblas sacan a las tinieblas? Tenemos que tener en cuenta que somos luz, y esa luz tiene que brillar. Esta lucecita la voy a dejar que brille, hermano, la lucecita de Cristo, del amor de Cristo, es a Él. No hay otro Cristo como esta persona le está diciendo, no, el Señor Jesucristo es el mismo, y Él hoy y siempre, Él nunca cambia. Nosotros cambiamos por nuestros idealismos, por nuestra manera de pensar tan lecia, porque queremos traer nuestro propio Evangelio, y no es el Evangelio de Jesucristo, el cual la Biblia nos está hablando. Tenemos que tener cuidado, a quien estamos hablando, a quien estamos predicando, a quien estamos santificando, que es al Señor Jesucristo, hermanos. El Dios creador, el mismo de ayer, hoy y siempre. Aquel mismo Dios que se encarnó y vino a morir, por usted y por mí.